¿Qué es la propuesta de los candidatos? ...tengan un elemento también constructivo en cada caso, no comparativo, sino realmente de imaginar vías diferentes y proyectos diferentes. Creo que es una muy buena muestra en ese sentido de las cosas que se están haciendo aquí y ahora y sobre todo de lo que sería la proximidad de ese género que es el cinensayo. Conocía algunos de los trabajos de los aspirantes, no todos, no exhaustivamente, pero algunos de ellos y la verdad que los admiraba en muchos sentidos desde hace tiempo. Yo creo que en todos los casos hay una especie de, quizá el nexo común, el querer ir un poco al límite del lenguaje o de ciertas formas expresivas que estarían, a mi entender, en el límite entre documental, ensayo filmado e incluso otras formas que tienen que ver más con una especie de, en ocasiones, bien de espejo de ciertos lenguajes audiovisuales contemporáneos o bien en otros casos de escrituras íntimas. Pues la verdad, o sea, no es porque esté aquí, sino porque pienso que realmente es un proyecto interesante y un modelo que no sé si es muy habitual dentro de los festivales, porque creo que es una gran ocasión para alguien para hacer un proyecto que de repente todo quede fundamentalmente financiado o apoyado por un festival. Eso yo creo que genera una libertad y una sensación de posibilidades abiertas que es poco común. A mí me parece que debería ser un modelo que incluso fuese imitado. A veces yo creo que las cosas buenas deberían ser copiadas e imitadas e incluso llegar a un punto en que se pierda el origen de quien ha inventado ese formato porque lo mejor de los formatos y de las formas nuevas viene de ahí, de cuando se instituyen como parte del lenguaje habitual en torno a un cierto sector, en este caso el cine, el audiovisual y sus diferentes ámbitos. Entonces pienso que debería ser un modelo a imitar, a acrecentar y un compromiso que quizá implicase al mayor número posible de instituciones públicas. Porque quizá una de las cuestiones fundamentales hoy en día ante ciertas formas que sí son limítrofes es el espacio, por ejemplo, de exhibición o de muestra. El saber que uno hace una determinada obra auspiciada por un festival el año que viene, el año próximo, tiene visibilidad en el festival. Y eso lo catapulta hacia otras formas, otras pantallas, otros festivales. Yo creo que es una oportunidad única. Gracias. Gracias. Gracias.